Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ai! 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 ¡Laga! ¡Ai! Sí está bajito de agua, ¿eh? Sí. Y yo... Eso es verdad. Y además que... El año pasado también vivimos la filomena. Eso soltó agua por todos los lados. Sí. Pero... Aquí viene gente a pescar. Sí. Sí. Si no fuese por ese... Agua, enfocamos estas piedras y diríamos, paisaje en Marte. Hemos llegado a Marte. Paisaje marciano, mira. Ahora bien, por lo que estoy grabando, paisaje marciano. No lo sé. Pero está desenterrado. Y eso estaba enterrado, ¿no? Si... No, si estaba en la... El año pasado, estaba enterrado porque no lo vimos. Sí. Sí, sí, sí. No. 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 Los grandes están de gorra. Dos motoristas fantasmas. La dos motorista. Levantar los pequeños. Colar el león. Seguimos con la cora de la ropa. Encontramos los pequeños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.